Saludos a todos, aquí señores temporaneo, perdón, es tempo para los amigos, que está, me tenía, tengo un gallo ahí atravesado la garganta, que tal, como estáis, estamos en Dark Stanchion, es tempo de hacer tiempo, es tempo de hacer tiempo, porque ya tenemos gente, vaya tentáculo que se hable aquí, gente para ir a la última mazmorra, pero el problema es que, bueno, están ya con el nivel, pero no están aún preparados para lanzarse a ella, recordad que en el último episodio, nos llevamos a un leproso que teníamos, a Patrice, que ahora mismo estará ahogando sus penas, no, está curándose de esta enfermedad, porque decidí llevarlo pues al máximo, lo mejor que pudiera de salud, y entonces, como tiene que pasar una semana, vamos a aprovechar el tiempo, y vamos a ir con un equipo, una mazmorra a nivel medio, para que no sea, me ha aburrido este episodio, tampoco tengo mucho tiempo, para continuar después de este episodio, pero voy a llevar a este equipo, que está bastante especializado en ruinas, así un poco también, pues pruebo que tal es, como veis, he llevado dos vestales, una de ellas va a ir sobre todo atacando, un poquito lenta, eso es cierto, pero también tenemos a, al médico de la plaga, para ayudarle a, pues, con ese defectillo, de la lentitud, a ver si podemos, bueno, pues atacar más rapidez y tal, luego a esta vestal, la llevo con el cáliz de prisa, pues a que se hubiera que cambiar, lo que pasa es que el problema de las vestales es con este avalorio, que a mi me gusta, pero no sé, no se termina de sacarle todo el partido, el problema de este avalorio es que, bueno, le pone daño de esfuerzo y tal, luego hay otras cosas que, bueno, por todo demás es bueno, y el avalorio suyo está bien, el avalorio de vestal, lo malo es eso, que quite la posibilidad de stun, y aquí, por ejemplo, tiene este stun, y eso es interesante, a veces, creo que ya lo hemos hablado en alguna ocasión, en cualquier caso, voy a ir con, con este cruzado, que tiene, pues, está subiendo con un, mucha, con mucho daño a distancia, el problema es que el cruzado, el único daño a distancia que tiene esa acusación ferviente, pero es un daño muy respetable y muy, muy bueno, de hecho, yo no sé si a lo mejor debería meterle alguna cosa de, esto quizá, lo que pasa es que no, como, ah, bueno, antes de nada, bueno, no sé si esto funcionará, es que tengo algunos en la cantina y no quiero que me pierdan eso, pero, a veces es que no sabe uno si lo pierde o no, eh, ¿qué estaba yo pensando? Eh, sí, el daño a distancia, estaba comentando que habilidades, trinket que sean generales, daño a distancia ahora mismo, me parece a mí que no tengo ninguno, para aumentar el daño a distancia me refiero, porque este es cuerpo a cuerpo, entonces, pero este en general sí que sería distancia, este, podría ser la distancia, de hecho, vamos a ponérselo en lugar de, de esto, aunque más velocidad no viene mal tampoco, veis que tiene ojo de águila para aumentar el crítico, estaría muy chulo llevar, lo que pasa es que aumentaría bastante el daño de estrés, aquí en esta, en, en las ruinas, el daño de estrés es muy elevado, pero bueno, también es cierto que es un cruzado, ¿tiene para curarse estrés? Sí, tiene, sí, bueno, a lo mejor podemos llevarnos con estos dos trinket, aunque tenga más daño de esfuerzo, tiene repudiador de impíos, así que, tiene menos 15 daño de esfuerzo contra impíos, y, ya sabéis, el del cáliz y eso, vamos a llevarlo con estos dos trinket, que son muy buenos, y, para mejorarle el daño de distancia, y vamos a ver qué tal funciona con acusación ferviente, esto no me hace falta, no me haría falta en ese caso, vamos a ponernos esto, para ponernos luz y tal, y, a ver qué tal este trinket, la verdad es que no lo tengo, tampoco, es que me haga mucha falta, es un poco por hacer tiempo, bueno, vamos a ver, para, para ir al grano directamente, que luego siempre se me alargan los vídeos, es una cosa que intento corregir, pero nunca lo consigo, eh, sí, también esto, esto, bueno, sí, venga, un par de ellas, y un par de llaves, yo creo que con esto es suficiente, y, ocho antorchas, y con esto ya creo que va que chuta, aquí antídotos, sí, pueden venir bien para algunas cosas, palas, también pueden venir bien, vendas, sí, vendrán bien tener algunas vendas, aunque no activan casi nada, aquí las vendas, más bien las aguas benditas, lo que es interesante, las llaves, también, otra llave más, pues acá se que activar algo, y esto, pues un poquito, pues si hubiera que activar alguna cosa, pero no, ni siquiera se ponen de buffo a sí mismos, o sea que no creo que habría ningún problema, todavía nos queda bastante dinero, nos tiene que dar dinero para la parte final, estos no me voy a llevar nada tampoco porque les suba más la experiencia, creo que no merece mucho la pena, van a ir al 4, y de todas formas se pueden llevar más adelante con gente más veterana y eso, vamos a empezar la misión, y algo un poquito más, a ver qué tal en las ruinas, bueno, o sea, en principio no debería ser mucho problema, más que nada para eso, para que pases una semana, y ver a donde nos, y bueno, también probar este equipo, que no tengo ninguna Vestal a nivel alto, estaría muy bien tener alguna a nivel alto, pero por desgracia no, se han ido quedando rezagadas, lo cierto es que la Vestal, bueno, bueno, ¿qué es esto? y qué mejor lugar para empezar, que la silla de nuestra línea novia. Vaya configuración, voy a tener que ir aquí, tampoco tenemos, a no ser que, esta no me acuerdo si, sí, esta va a poder desactivar trampa, eso también es bueno, bueno, o se lo ponemos a esta, que tiene más posibilidades, por clase, pero vamos, que eso es interesante, lo que no vemos es dónde están las trampas, aquí tiene una pinta de saltar algo, sí, me lo estaba temiendo que iba a saltar, en fin, es lo que tiene, hemos hecho el camino para nada, hacia arriba, y nada, ya queda poquito para, esta vez, ya sé que no lo paro de decirlo, pero, jopetía, con las trampas de esto, en fin, voy a hacer que como un poco, por lo menos, por lo menos tenemos curación a, bastante abundante, vamos a atacar primero a, a este, vaya hombre, no lo tiraría aquí a, a del estrés, aunque, ahora está por encima del 75, vale, y quedan estos mierdecillas, que mueven primero, así teniendo esto, bien, vamos a ver si, esto funciona, la mano de luz, o el aporreo, el mazazo, bueno, y avanzamos una posición, desde aquí puede, si, todavía puede atacar, vamos a envenenar a este, este está muerto, en el siguiente turno, y este, vamos a astunearlo, a pesar de que tenía resistencia, no la he resistido, lo que mete, también es cierto que, tiene más daño contra no muertos, me parece por talento, si mi memoria no, me falla, es un buen equipo, para traerlo a las ruinas, como podéis ver, bueno, esto se abre con una llave, no queda otra, y vamos a arriba, una fortuna, esperando por ser gastado, vale, esto, yo creo que en parte, ha sido también, que la haya esquivado, por la mejora, de desactivar trampas, el problema es que no estamos, viendo ninguna trampa, lo cual me da, un poquito de rabia, vamos a subir la luz, y para adentro, vamos a subir algún scouting, si, bien, de momento, tranquilidad, como tenemos luz, vamos a ver, si podemos forzar, los scoutings, si, es una cosa, sobre todo, por si es en la habitación, oculta, que lo estoy haciendo, pero bueno, veamos, vamos a abrirlo, con esta, ponemos una, de las llaves, aquí lo malo, de las ruinas, es que no suele haber, mucha comida, entonces, si vamos a tirar comida, hay que ser cuidadoso, con eso, cinco antídotos, bueno, nunca se sabe, pero tampoco hay mucho, que activar con los antídotos, yo creo que voy a tirar, los antídotos, teniendo una médico, de la plaga, no sé siquiera, ni porque me los he echado, vale, ya hay que tirar cosas, vamos a tirar, los emblemas, hay un logro, por sacar muchos emblemas, pero vamos, para eso hay que ir con las, con las bolsas vacías, básicamente, aquí hay combate, vamos a dar un poquito de luz, y ala, gárgolas, no muertos, precisamente, me viene bien, atacarlos, no es que son rápidos, vaya, pero bueno, aún nos queda nuestro cruzado, las gárgolas son, son muy rápidas, no suelen mover mucho, pero son muy rápidas, no hay hombre, no hay hombre, muy bien, muy bien, La luz, la promesa de seguridad. Vamos a tirar la antorcha y nos quedamos con el trinque. De todas formas tenemos un equipo que puede dar luz. Aún no hemos usado el... A ver, ¿cómo lo hacemos esto? Esta tiene... Para desactivar trampas tiene un 65. Un 85 en realidad. Si le pusiéramos... Si consiguiéramos cambiárselo a esta tendría... Pues todo... Tendría un montón de desactivación de trampas. Creo que lo podemos hacer sin problema. Ya está. Y así también como es la que más estrés tiene... También nos aseguramos que... Eso funcione bien. Esto tiene más... Ah, mira. También esto nos daba posibilidad de desactivar trampas. No lo he visto. Bueno. A ver, ¿qué hay aquí? La lanza... Hay que tener cuidado con él. De hecho... Tiene 22, 22... Este tenía... Este tiene poca bastión. Vamos a atacar primero. Vamos a ver si pudiéramos aturdir a los dos últimos. Supongo que sí. Sí. Vamos a acabar con el primero. Bien. Además, les avanzamos en una posición para que se queden a tiro. Se ha metido bien. Pero bueno, tenemos curas bastantes. Vamos a darle daño. Ahí está. Y velocidad. Ofensiva de lanza. Quizá vayamos a acampar aquí. No sé. Es una posibilidad. Aquí empieza por atacar este. Este... Tiene un poquito más de resistencia de aturdimiento. No mucho más. Vamos a curar a esta. De todas formas. Vamos a dar a los dos. No. Pero ahora sí. Continúa el anzalto. Destrua... los todos. Pues sí que... Tiene crítico en el hacha, ¿no? ¿Dicieron algo para cambiarle los críticos con el hacha? Yo creo que no tenía tantos. Hay hambre. Vamos a ver si pudiéramos limpiar un poco. No. Todavía no. Pero... Vamos a meter el veneno. Otra de estas. Voy a llegar. Usamos curas. Bien. Este estaría muerto en realidad en la siguiente ronda. Vamos a aprovechar y curamos un poco. Aquí al personal. Por ejemplo esta. Esta en segunda posición tiene bastante protección. Recordado. Así que... En principio... No hace falta mucho más. Vamos a curar. Otra cura de nuevo. Y otra cura. Porque... No hace falta más. Great is the weapon that comes on its own. Great is the weapon that comes on its own. Bueno, vamos a ver. Eh... Va bien la cosa. Quiero más dinero. Así de avaro. Eh... De avariento. Ya voy a coger esto. Vale. Hay... Dos combates. Hagamos lo que hagamos. Voy a asomar aquí. Y voy a ver que hay. Una antorcha. Bien. Encendemos la luz. Y ya la tenemos... Hasta que se quiera gastar. Aquí no hay nada. Podríamos... Abrirlo con alguien. Esta por ejemplo no tiene... No tiene apenas cosas. Eh... Esta tiene todas las cosas interesantes. Bueno. Relativamente. Esta no tiene demasiadas. Vamos a ver. Bien. Algo positivo. Repudiador de Eldritch. Está bien. Vale. Aquí tenemos combate... No sé con cuánta luz llegaremos. Con 75. Bueno. Vamos a mover este. Hmm. Malo es que no vamos a llegar si no... Me muevo un poco. Pero bueno. Si podemos arrear. Que ataque más malo. La verdad. Pero bueno. Estamos intentando aprovechar las virtudes de esta. La verdad. Es un equipo... No es... Es un equipo bastante lento. Eso es verdad. Bueno. Ahora que está muerto. Toca a este. Ah, tenemos un montón de bendo. Ahora vamos a buscar alguna... Y... En este fort. Bueno. Tampoco... Voy a ponerme esto para subir un poco... Podría haber metido una locura, eso es cierto. Bueno... ¡Solidamente! ¡Dentamente! ¡Esto es como una vida se ha tomado! A ver si pudiéramos... ...execuido con impunidad. ¡Esto es como una muerte! ¡Esto es como una muerte! Y esto nos podemos adelantar a todos, porque es así. Pero no ha hecho nada. ¿Me matamos? Procuramos un poco, vamos a... ...vamos a matarlo. ¡Vaya hombre! Ahora sí. Tiene que venir la monja... ...a pegar un tortazo. ...para arreglar el desaguisado. ¿A qué podemos tirar? Las vendas, a lo mejor que no nos están usando mucho. Vendas aquí tampoco se usan demasiado. Tenemos un médico de plagas, así que... Yo creo que lo... ...que lo que vamos a hacer es... Bueno, primero vamos a hacer el combate. Eso es lo primero. Y... ...lo hacemos, limpiamos eso. Acampamos... ...y... ...terminamos la... ...pues la... ...la... ...la mazmorra. Además esto no es nada. Vaya hombre, se ha quedado un poco... ...un pelín corto. Esto no nos va a meter estrés. No son rápidas. Que bien resisten los bichos estos. Pero bueno. Aplastado por derecho propio. No me gustan los críticos, pero... ...no nos va a meter veneno... ...con estos avalorios. ¡Fuera! Vaya hombre, podía haber... ...podía haber curado. Vamos a intentar meter velocidad esta. Aunque quizá no nos haga falta. A ver si pudiéramos tunear. Si. La luz me da igual, pero las curas no. Ahora. Y ahora ya... ...debería bastar. Vale. Vamos a... ...vamos a... ...vamos a acampar, pero más que nada... ...por hacer espacio, la verdad. No vamos a... ...vamos a comerlo todo. Vamos a dejar... ...vamos a dejar comida. Aunque podríamos haberlo comido todo para lo que queda ya. Pero bueno, está bien tampoco pasa nada. Veamos... ...eh... ...esto... ...todos los compañeros... ...da protección. Vamos a usar... ...el rezo. ¿Y esta no le da protección? Sí, también le da protección. Veis que tenemos 15 de protección. Y esta... ...también vamos a usar... ...el santuaje. ...es... ...es... ...ahí, se me ha olvidado lo otro, ¿no? Bueno, da igual. A ver qué más... ...eh... ...que más, que más, que más, que no... ...pues si me está... ...no tiene nadie enfermedades, ¿no? ...que quitar. No, me parece que no. Esta tiene... ...para curación... ...vamos... ...están bien, la verdad. No hay ningún problema. Y este... ...pues tiene... ...luce esfuerzo, eliminar mermas de mortalidad. Esto tampoco hace mucha falta. Pero podemos usar cántico... ...con... ...para reducir esfuerzo y... ...venga, ahí está por ejemplo. Y yo creo que ya... ...no tenemos ninguna habilidad que valga uno. Así que nada, vamos a descansar. Creo que me he puesto santuario, me parece, sí. Para evitar emboscadas. Eh, no pasa nada. En Radiance... ...puedo encontrar victoria. Pues ya veis el buffo. 15, 15... ...hasta no. Ese es el problema, pero bueno. Tenemos combate. Hmm. Me alegro haber puesto el buffo contra Estrés. El combate se golpeó. Una bomba de fuego, la verdad. Vamos a intentar atacar lo más rápido que podamos. A este. Y con este. Bien. Porque el loco... ...puede subir... ...también el del virote. Y el del... ...este tampoco... ...si nos acierta puede hacernos mucho daño, eh. Eso hay que tenerlo cuidado. No va a morir. No va a morir. No va a morir. Estamos atacando... ...yo creo. A este. Vaya hombre. Este tiene una protección alta, eh. Fuera. Tenemos que curarnos en cuanto podamos. A ver. Ah. Se ha quedado uno. Mmm. Vamos a hacer una cosa. Esto. Vaya. Para que muera este. Y... ...bueno. Vamos a empezar con curas. Bien. Si son curas críticas mejor. Bien. Y esto se ha quedado en primera posición. Desde donde no puedo hacer mucho. Hacer un crítico de 4. Meh. Y... ...y... ...a ver si se la devolvemos. Si. Si se la hemos devuelto, si. Donde las dadlas toman, amigo. Vale. Esto no hace mucha falta. Aquí no hay nada que activar con eso. Una antorcha. De momento no hacen mucha falta las antorchas. No. Vamos bien de momento. Aquí hay combate. Y no pueden bajar la... ...la luz ninguno. Vamos a ver. Vamos a stunear a este. Y vamos a meter... ...veneno a estos dos. Vamos a ver. Y a este vamos a bajarle el daño. Por si se le ocurre hacer críticos. Y estos dos primeros... ...atacamos... ...con esto. Pero no los hemos matado. Aunque no acierta mucho, la verdad. Este no va a atacar. Este sí. Que rápido son estos. Vale. Vale. Este está muerto. Este también estaría muerto. Así que... ...vamos a optar por... ...mejorar el daño y la velocidad. ...que es el del servicio de presión. Danza. No hay miedo. 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 joder que rápido bueno normal ahora estaba la función el de bufo vamos a bajar un poco el estrés y vamos a pegar con él que tiene más daño pues tiene más daño como un cuerpo con cuerpo a cuerpo a ver bueno más crítico a ver qué podemos tirar que no vayamos a usar aquí pues no sabría muy bien que tirar quizá las hierbas medicinales sea lo más usado ya uno es raro que salgan tanto es la misma mazmorra y esto es esto se abre con llave bueno de momento vamos a esperar vamos a esperar vamos a subir arriba porque todavía tenemos palas y a lo mejor no hay que usarlas así que de momento la usamos aquí y a ver qué combate aquí bueno son bichillos de estos pero cuidado porque son muy rápidos si no nos matamos a la primera si no nos matamos a la primera más son muy resistentes a a ver si se los envenenaramos nada tenemos el avalorio pero aún así hay que tener cuidado porque tenemos un poco menos de luz pero bueno crítico que tenemos a distancia el daño funciona muy bien lo que no funciona también es que no tengamos tanta luz que ahora nos la podemos dar pero que bueno va a ser muy difícil remontar tanta luz pero bueno por lo menos que no nos ah quiero decir que no nos la quiten bien pero bueno va a ser esta la movida de la última posición malo pues nos ha quitado el avalorio y esta de segunda creo que se hace cosas pero no sé no recuerdo exactamente cuál es es porque jugando amré tío me el el De todas formas creo que lo había previsto un poco. Sí, porque tenía esto. Por lo menos que se nos quede más a tiro. Bueno, algo pura. Vamos a darle daño. Por la hemorragia ya nos ocuparemos luego. O ahora, venga. Vamos a bajar un poco el estrés a esta. Y ahí acabamos. Así. Creo que voy a quitarme las palas. Porque ya no creo que vagan de mucho. Sí, además no hay... A ver. ¿Y por aquí no ha hecho scouting? Joder. Bueno. A ver, voy a darle a esta el... No, no, da igual. A ver. Vale. ¿Y qué es esto? Más probabilidades de virtud. Para vestir. Bueno, es un trinquete para verder. Para verder iba a decir. Para mentir. También me queda la llave. Podemos activarlo de abajo. Aunque no hay mucha luz. Pero bueno, tenemos la antorcha que vamos a ir a por ella. Bueno, primero vamos a activar esto. Algo que lo pienso. Bien. Y ahora vamos aquí. Vale, tenemos combate. Voy a dar la antorcha. Bueno, la antorcha está al otro lado. La antorcha está al otro lado. Mosquea, pero bueno. Bueno, solo no. Cuanto menos luz, mejor esquivan a esos bichos. A ver si esquivan esto. No. Pero solo hemos aturdido hasta el final. Bien. Bien. Malos son los cadáveres que van a quedar. Vamos a procurar avanzar un poco. Ah, las filas estas. Venga. Baja el crítico. A ver si saliera. Por lo menos nos damos luz. Nos queda todavía un poco para conseguir más luz. Bien. Este siempre moverá más rápido. Bien. La verdad es que no tampoco comprensa que nos dé luz. Quiero decir, si queremos conseguir cosas de la antorcha, mejor ir así. Que al final no sabe igual como hemos ido. Vale. Y ahora vamos a terminar yendo a por la última cosa que está ahí. No hace falta ni abrir el muro. Vale. Ahí tenemos para abrirlo. Perfecto. ¿Está todo lleno? Bueno, pues tiramos esto. Y esto. Y el dinero. No. Esto que me dan bastante más. ¡Ay! Podría haber tirado la comida. Uff. Bueno, da igual. Ya no me hace falta. Bueno, ya está completada la misión. No ha sido muy difícil con este equipo. Sí, es cierto. Ha sido relativamente sencillo. A ver cuánto nos han dado. Bueno, 15.000 no es gran cosa. Pero tenemos un montón de trinkets para vender. Y estos han sacado 12 de determinación. No sé muy bien por qué. Torpe. Pero bueno, en fin. Por lo menos. A ver. A ver cómo volvemos al poblado. Espero que no me hayan perdido nada. Que estos tíos son... Este juego es así de capullo. Tus mentes de los soldados están mezclados en malignidad. El miedo ha tomado raíz. El desánimo y el abatimiento parecen impregnar el aire. Muchos aventureros confían en sentir su ánimo turbado. Incluso aquí, en la relativa seguridad del poblado. Y menos posibilidad de determinación. Pues muy mal. A ver. Este le han quitado inquietudes. Este tiene interés amoroso. Este ha reemplazado VO2. Lo ha reemplazado resolución. Que nunca beberá. Pues mejor. Casi mejor. No malo es el evento este. Que no... Desde luego no es lo más... Lo ideal para... No es lo ideal para ir a la mazmorra. Desde luego. No va a estar a la altura, chica. En fin. Hombre, tampoco... Es que haya muchas posibilidades de entrar en virtud. Pero ya que te den 15 menos de partida... Vamos a ver. También podría haber sido cualquier otro evento. Y este ya me salió otra vez. Es una castaña de viento. Vamos a vender algunas cosas. Y os comento también... A ver. A ver qué hay en el vagón. ¿En el vagón no me da lo mirado? Sí, creo que sí lo he mirado. Vamos a ver. Voy a vender cosas que no... Como que me hayan caído aquí, no... Ni fun y fa me vengan. ¿Quitar todos los avalorios? ¿Lo he hecho ya? No. No lo había hecho. Ordenar por rarezas. Vale. Este, por ejemplo... Me da igual. Fuera. La filasteria está fuera. Este... Me da igual. Fuera. También. Y el de la mazmorra era el caldero, ¿no? Bueno, se me puede... Me lo puedo quedar. Tampoco pasa nada. Entonces... ¿Cómo está la cosa? La cosa es que... Para la última mazmorra, la mazmorra oscura... Tenemos este efecto negativo. En fin. Y... Tenemos... Esta se ha pirado. Se ha ido por ahí. Pero bueno, tampoco la iba a llevar. Y esta que en cara tan... Guapa. Es Aira. Unlocker. Y Patrice. También vamos a llevarla. Patrice tiene que... Tenemos que mejorar la armadura. Las... Esto a lo mejor también, pero sobre todo la armadura. Hay que prepararlo un poco. A ver, la armadura es arriba. La armadura es un 4.000. Ya está. Y ahora... A ver, ¿qué le podríamos subir? Le subimos esto, por ejemplo. Esto está bien. Y esto, por ejemplo, también. Que le cure el esfuerzo y le aumente la protección. De todas formas, dinero hay. Aira. Esto se lo ponemos al máximo. Unlocker. Unlocker. Esto está al máximo ya. Vamos a subirle... Por ejemplo, esto. Aira. ¿Qué tiene? Esto no lo tiene ni subido. Dagas destellantes. Vale. Esto también se lo ponemos. Vale. Vale. Y a Rihanna. Esto hay que subírselo también a Tobe. Porque es... Si queremos llevarla de sanadora, es la única que va a poder sanar medio en condiciones. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno. Os explico. Vamos a... Creo que ahora sí. No en este vídeo, porque no me da tiempo. Me tengo que ir dentro de nada. Pero... Ah, por cierto. Esto también necesita un ajuste. ¿Necesita un ajuste? ¿Con qué necesitaba la... Ah, no. De armadura. Rihanna. Armadura. 4.000. Madre mía. Barato, barato. Pero bueno. Yo creo que... Puede estar bien. Bueno. Vamos a llevar a estos... A estos... A la última madmorra. El Darkest Dungeon. Ya para... Enfrentarnos al boss final. Voy a mejorarme también la marca. Aunque... No suele fallar, pero... No vamos a dejar la mayoría... No vamos a... Vamos a intentar, mejor dicho, no dejar nada al azar. Entonces, tenemos este equipo. Esta va a ser nuestra curadora, que la vamos a llevar con el avalorio de las grebas del médico. No sé muy bien cómo puede salir, pero bueno. Confío en que no salga mal. Espero que no salga mal. Podemos llevar esto o uno de sus avalorios para hacer más daño. Daño a distancia es lo que nos interesaría. O nos llevamos esto... O nos llevamos a otra cosa. Yo creo que esto se lo podemos poner a este. Yo creo, porque aumenta mucho la precisión. ¿Esta tiene rabia? ¿Alguna historia? No. No tiene rabia. Tienen buena resistencia a la infección. Afortunadamente todos. Esta sí tiene rabia, por ejemplo. Que no debería haber mucho problema, pero... Ah, bueno. También hay que mejorar el equipo a esta. Vale. No, siempre me equivoco. Y le doy a... Nos hemos quedado... Ah, sí, así nos hemos quedado. Bueno, vamos a ver. Una de estas, y va a ser yo creo que... Unlocker, va a ir con esto. Otra, la vamos a llevar con... O mejor dicho, esta va a ir con... Esta va a ir con... Esto. Ahí irá. Esta la vamos a... Porque es la que mejor tiene cosas para asesinar, y piel de acero, y protección, y eso. Y resistencia a golpes mortales incluso. Vamos a ver. Y esta... Vamos a ver... Esta... Va a ir con esto. Se le quita un poco de evasión, pero bueno. Es un precio a pagar bastante escaso. Vamos a llevar también con esto. Con crítico y daño. Esta... No podemos recurrir a antorcha ni nada. Vamos a... No sé si a lo mejor le cambiaré, pero bueno. Esta va a ir con esto también. O con esto mejor. No, porque... Ahí no había luz que valiera. Quizá con esto. Y este lo llevamos con esto. Y esto... Y esta parte de las curas... Podemos llevarla con... 2 de crítico, 8 de precisión. 2 de velocidad. O este con esto. 25 de daño. Se ocupa posición 1. Lo que pasa es que... 3 de crítico. 2 de velocidad fuera. No tendría mucha velocidad, pero tiene bastante... Bastante daño. Y al fin y al cabo... Ese enemigo... La primera fase, en principio... Creo que ya sé cómo pasarla. Lo he estado pensando. Y ya sé cómo pasarla. Las siguientes fases es el problema. Porque no tengo muy claro. Pero esta sí que puede ser. 5 de crítico. Y 10 de... 15 de daño. 15 de daño. 5 de crítico. 10 de precisión. 3 de crítico. Frente a tamaño. Que no sea 1. Quizá fuera mejor con esto. Aunque diera daños de esfuerzo. Pero quizá fuera mejor con esto. Al fin y al cabo daría el mismo daño. Y esta... Pues con esto mismo, por ejemplo. Que da más daño frente a señalados. 3 de crítico y eso. Entonces, la idea es... Sí, yo creo que esto puede estar bien. O si no, cambiarlo a alguno de estos otros avalorios. La idea es... Esta tiene 45 de evasión. Esta un poco menos. Pues la valorio. Pero bueno, tiene bastante evasión usando esto. Nacimiento de daga también. Y esta, pues no puede llevar tanta... Uno que sea por lo menos melee. Y también... Tienen que llevar algo para irse hacia adelante, yo creo. Porque... Lo suyo de esto se lo puedo usar desde atrás, claro. Necesito que se la balancen con embestida. Bueno, es que si le pongo tanta embestida no van a poder... Luego... Bueno, venga, está bien. No van a poder luego usar lanzamiento de daga, que es lo que de verdad hace daño quizá en una segunda fase. Bueno, no podríamos usar esto. Tendríamos que ir a tope, ¿no? Pero quizá sea mejor que se queden con piquete para meter daño. Bueno, esa es mi idea. Os explico esto y lo dejamos para el siguiente vídeo. Es ir con este equipo. Con Patrice, que tiene repudiador de Eldritch. Y con estos avalorios, quizá luego lo revise y lo comente. Pero bueno, de momento... Estos avalorios le tienen que dar mucho crítico a sus habilidades cuerpo a cuerpo, que son las que tiene, vamos. Más si le meto venganza. Y con estos avalorios, más la cura y eso... Debería meter unas tortas muy buenas. Teniendo en cuenta que no podemos acampar tampoco y eso nos da igual. Esta la vamos a llevar un poco también para que cure. Se tendría que coordinar bien con Solemnidad, si se diera el caso. Y Dardos de Veneno es lo que vamos a intentar usar con esta. He estado haciendo mis cálculos y le podemos meter, viendo las resistencias que tenía, le podemos meter esto. No sé cómo lo veis, chicos. O sea, comentadmelo en el vídeo. Me podéis decir, quizá aprovechar más el golpe mortal de Unlocker podría ser interesante. Es que no sé. En principio no debería estar mal. Esta le da incluso más velocidad, aunque menos evasión por el avalorio. Pero bueno, a lo mejor me pongo esto en vez de, yo qué sé, el piquete en la cara. Y que se quede siempre en segunda posición. Por ejemplo, y así le podríamos dar... Lo malo es si... No sé. Si me mata todo eso, se queda una de estas. Y encima con esto. Con el... Con la oscuridad va en un momento. Pero bueno, lo dejaremos para el siguiente episodio, yo creo. Bueno, esta es mi idea. Esta valor yo tampoco lo tengo. Con este equipo yo creo que lo podemos hacer así. No sé cómo lo veis. Y lo intentaremos. Nada, el siguiente episodio va a ser ya el en el que lo lancemos en serio, no como la otra vez que fue de pitorreo, a por el último jefe, que ya sabéis quién es, de la mazmorra oscura. El infierno está en el corazón. Y nada, eso será en el próximo episodio, que no tengo tiempo para hacerlo en este. Espero que os haya gustado. Pronto será esta semana, antes de que llegue el fin de, os lo garantizo. Y a ver qué tal nos sale. Cruzo los dedos y poquito más, chicos. Cualquier sugerencia en los comentarios, estoy aquí para leerla. No sé por qué me dan 15.000 de oro, si se supone que si me lo paso ya termina el juego. Pero bueno, se supone. Lo vamos a ir dejando aquí. Espero que os haya gustado, como he dicho. Y nada, sugerencias, cualquier cosa, pues en los comentarios abajo los leo. Los likes sí que me se agradecen. Muchas gracias por vuestro apoyo. Y en la próxima vamos a por fin a lanzarnos con Patrice, Rihanna, Aira y Unlocker. A por el boss final, que ya sabéis quién es. ¡Vamos a por ti! Causante de todos los males. El infierno está en el corazón. Y nos podemos encontrar un infierno de estrés con este... Va a ser un poco... No el más difícil todavía, pero va a ser más complicado de lo que tendría que haber sido. Pero bueno, a ver si estos avalorios nos ayudan. Un poquito más, chicos. Nos vemos en la próxima. ¡Uf! ¡Qué nervios! ¡Chao!